Recomendaciones para minimizar el riesgo de transmisión de COVID-19. En el siguiente video vamos a conocer cuáles son las vías de transmisión del virus COVID-19, qué factores inciden en la mayor o menor posibilidad de contagio y cómo podemos evaluar el riesgo al que nos enfrentamos en cada caso. De acuerdo al documento, Recomendaciones para minimizar el riesgo de transmisión de COVID-19 en el sector turístico de América Latina y el Caribe. ¿Cómo se transmite el COVID-19? Existen tres vías de transmisión del virus. La transmisión por aerosoles, que exhalan las personas contagiadas y que inhalan otras personas, entrando directamente a los pulmones. El contagio por aerosoles no siempre es inmediato, pues los aerosoles pueden estar suspendidos en el aire de espacios cerrados poco ventilados. Es decir, podemos entrar en un espacio en el que estamos solos pero que haya sido ocupado previamente y contagiarnos. Los aerosoles se diluyen con corrientes de aire, por eso es tan importante la ventilación. La transmisión por gotas, que expelen las personas contagiadas y que alcanzan las mucosas de otras personas. Por lo general, alcanzan una distancia máxima de dos metros, pero si la persona grita, canta o hace ejercicio físico de alta intensidad, las gotas podrían alcanzar distancias mayores. La transmisión por esta vía es inmediata. La transmisión por contacto con superficies contaminadas que se produce cuando una persona toca una superficie sobre la que se ha posado una gota expedida por una persona contagiada y se lleva las manos a la boca, nariz u ojos. Los expertos apuntan a que tal y como ocurre con otras enfermedades de tipo respiratorio, la transmisión por aerosoles es la vía más frecuente de transmisión del virus. Por su parte, la transmisión por contacto con superficies no es tan común como se piensa, pues deben darse muchos condicionantes para que finalmente una partícula infectiva depositada en una superficie con virus activo y con suficiente carga viral entre en nuestro organismo. ¿Qué factores influyen en la transmisión del virus? El riesgo de transmisión no es siempre el mismo, sino que varía en función de los siguientes factores. La ventilación, la distancia de seguridad, el uso de mascarilla, el tiempo de exposición y la humedad relativa. Cada uno de estos factores incide sobre la probabilidad de contagio frente a una o varias vías de transmisión. Ventilación. La ventilación reduce la transmisión por vía aérea porque las corrientes de aire diluyen los aerosoles, por eso es tan importante permanecer en espacios al aire libre. En espacios interiores hay que renovar el aire constantemente para que los aerosoles no queden flotando y los puedan inhalar otras personas, extrayendo aire sucio e introduciendo aire limpio a través de ventilación natural, es decir, abriendo puertas y ventanas en espacios interiores. Ventilación mecánica. Por ejemplo, aire acondicionado o combinándolas si es necesario. No todos los sistemas de ventilación mecánica son igual de eficientes, ni todos los espacios tienen las mismas características ni el mismo nivel de ocupación. Si no se sabe si la ventilación con la que se cuenta es suficiente, es necesario medir el nivel de CO2 del aire. Si el resultado se encuentra por encima de 800 partes por millón, hay que reducir el aforo o aumentar la frecuencia de renovación del aire, volviendo a chequear posteriormente el nivel de CO2. Se considera adecuado al menos cinco renovaciones completas del aire del espacio por hora. Distancia de seguridad. La distancia de seguridad nos ayuda a protegernos frente al contagio por gotas y aerosoles de otras personas que se encuentran cerca. Por eso, a mayor distancia de seguridad, menor riesgo de contagio. No obstante, en espacios cerrados, la distancia de seguridad no es suficiente para prevenir el contagio frente a aerosoles, porque no protege de los que quedan suspendidos en el aire durante horas. Uso de mascarilla. El uso de mascarilla protege del contagio por gotas con partículas infectivas, por lo que es una barrera de protección en situaciones en las que no es posible mantener la distancia de seguridad. Además, protege en los espacios cerrados frente a la posible inhalación de aerosoles suspendidos en el aire con partículas infectivas. Por último, al actuar de barrera de las gotas que expelemos, evitan que éstas se depositen en superficies que puedan ser tocadas posteriormente por otras personas. No todas las mascarillas protegen por igual, por lo que hay que escoger la más adecuada a cada situación. En espacios cerrados, se recomienda la mascarilla tipo FFP2, KN95 o N95, que correctamente ajustada, ofrece una mejor protección frente a la inhalación de aerosoles que la mascarilla quirúrgica o higiénica. Se desaconseja el uso de mascarillas con partículas infectivas, dado que permite filtrar posibles partículas infectivas de quien las porta, poniendo en riesgo a otras personas. Tiempo de exposición. Cuanto más tiempo pasamos cerca de personas contagiadas o en espacios que han sido recientemente ocupados por éstas, más posibilidades tenemos de contraer la enfermedad. Como generalmente desconocemos si hay personas asintomáticas contagiadas en nuestro entorno, es necesario reducir el tiempo que pasamos cerca de otras personas, así como en espacios mal ventilados que hayan sido recientemente ocupados. Por eso, para reducir el riesgo de transmisión, puede ser necesario trasladar actividades al aire libre, digitalizar procesos, reorganizar espacios y usos. Humedad relativa. Aunque solo puede controlarse en espacios interiores, su mantenimiento entre 40 y 60 por ciento reduce el riesgo de transmisión. Los ambientes secos, es decir, menos de 40 por ciento, favorecen la suspensión de aerosoles en el ambiente en los espacios mal ventilados. En los ambientes húmedos, es decir, más de 60 por ciento, proliferan virus, bacterias y otros patógenos. Además de los cinco factores anteriores, algunas pautas básicas de higiene, como la higiene de manos, la etiqueta respiratoria y evitar tocarse la nariz, ojos y boca, reducen las posibilidades de infectarse. ¿Cómo evaluar el riesgo de transmisión? La combinación de todos los factores anteriores implica que no todos los espacios y actividades conlleven el mismo riesgo. Por eso, es importante conocer el nivel de riesgo en cada situación, alto, medio, bajo, y adaptar las medidas en cada caso. Así, la situación de menor riesgo se daría al aire libre, cuando estamos solos o mantenemos la distancia de seguridad con otras personas, llevando mascarilla y por un periodo de tiempo corto. Por su parte, en un espacio interior sin mascarilla, aunque estuviera bien ventilado, existiría un riesgo medio. Por último, un espacio cerrado con escasa ventilación, en el que se permanezca sin mascarilla por un tiempo mayor a 15 minutos, comporta un riesgo alto. Existe una matriz elaborada por un grupo de científicos que combina los cuatro factores controlables en interiores y exteriores que acabamos de revisar, y ayuda a visualizar las situaciones en las que existe un mayor riesgo de contagio, por lo que es útil para saber cuando es necesario activar acciones de prevención. En los siguientes videos veremos ejemplos prácticos de evaluación del riesgo aplicados a diferentes establecimientos y espacios turísticos. A partir del resultado de la evaluación del riesgo, alto, medio, bajo. Se establecen recomendaciones para minimizarlo. Recuerda que el riesgo cero no existe y que depende de nosotros adoptar las medidas necesarias para acabar con este virus. El conjunto de recomendaciones para minimizar el riesgo de transmisión de COVID-19 en el sector turístico de América Latina y el Caribe puede consultarse en www.iadb.org barra es barra protocolos turismo.